Lo que tu arma de Monster Hunter dice sobre ti La gente puede decir que eres básico y lento Pero puedes decirle que coma caca y que no temes usar un arma contra enormes criaturas y ser bien calculador Eres la persona que siempre cubre a sus amigos Puedes cubrir literalmente lo que sea con un simple pedazo de escudo Un amigo que todo el mundo quisiera tener Eres de los que pensabas simplemente jugar con lanza y escudo y luego descubriste el BOOM Eres de los que les pasan cosas inesperadas Eres la clase de persona que le gusta hacer las cosas rápido en la vida real O también eres fan de Levi y de Shingeki no Kyojin Y quieres imitar sus ataques todos rotos como en la serie Eres aún más pro que los jugadores del Capitán Levi Provocas miedo, desesperanza cuando alguna persona que te cae mal te ve Eres la tormenta que se acerca Eres la persona divertida en las fiestas Eres de los que les gusta dejar un trauma cráneo encefálico hasta el punto de que los monstruos tengan pesadillas Ah, y te gustan los bongs Los usuarios del hacha espada son la encarnación del chat No tienes miedo de enfrentar tus miedos De hecho, pones tu cara en el miedo y la cara del miedo se acobarda viéndote Eres como los usuarios del hacha espada pero tienes la tendencia de leer 1500 páginas de manuales de cómo usar las cosas que a nadie le interesa Eres de las personas agradecidas por cualquier tipo de cuestión También llevas el juego del piso eslava demasiado lejos, sin tocar las líneas del asfalto o la grama en ciertas ocasiones Esta arma es la muestra perfecta de usar fácil pero difícil de dominar Eres la persona amigable que es fácil de comunicarse la primera vez pero una vez te conocen bien, eres en realidad una persona profunda y única Te gusta ver a tus amigos teniendo éxitos en sus vidas Te gusta hacer un soporte para tus colegas pero también te gusta volverte loco de vez en cuando Te gusta tocar las sinfonías del dolor para los monstruos Siempre das buenas contribuciones a tus panas pero tienes una resistencia paupérrima Eres la persona que siempre se quedaba dormida en clase y aún así lograba sacar buenas calificaciones Eres una persona de preparación, igualmente se te olvida que debes recargar cada tanto y luego cuando necesites siempre lista pero olvidadiza Tienes un buen corazón, amigable y una buena persona en concreto, te gusta estudiar mucho y los retos difíciles Pero a fin de cuentas todos los que juegan Monster Hunter son chats Y si se suscriben a este canal lo van a hacer el doble